Pero en principio, Clara, quiero saber del estado de salud de nuestro buen amigo Javier Talazona. ¿Qué ha pasado con él? ¿Qué información nueva tienes? Bueno, mira, con respecto a Javier, su familia, que es la que ha podido ingresar a la sede del helicoide, a visitarlo. Pero en días recientes nos ha informado que Javier ha presentado ataques de pánico producto de esta detención, lo cual ha elevado el riesgo de sus enfermedades de base, de sus enfermedades cardiovasculares. Por eso es que en días recientes su familia brindaba una rueda de prensa en la ciudad de Caracas donde alertaba sobre el riesgo para la salud del director de Fundarred, Javier Talazona. Realmente Javier ha presentado unas arritmias continuas, Javier ha presentado o fue diagnosticado con una insuficiencia venosa grado 2 por problemas circulatorios que tenía ya diagnosticados previo a su detención y que sin lugar a dudas ha incrementado esta detención arbitraria. No poder tener una asistencia médica adecuada, inmediata y oportuna pues han llevado o han conllevado a que su estado de salud haya ido en franco deterioro. Sí, la verdad que es muy lamentable, todavía pues increíble que la investigación sea precisamente clara por dar a conocer lo que sucede en zonas como en la frontera con Colombia. Y justamente de esto quiero hablar contigo porque, bueno, el hecho de que ustedes sigan trabajando muestra ese empeño por dar a conocer lo que pasa, sobre todo en esta zona tan complicada y tan intrincada y difícil también para quienes viven aquí. Ustedes han reportado, entre otras cosas, que hay un 19% de incremento de homicidios en los estados fronterizos en Venezuela. Esto se hace a raíz de ese trabajo que vienen haciendo desde hace tiempo, ¿no? Claro. Sí, mira, nosotros presentamos recientemente el cierre o el último trimestre del año 2021 del informe que nosotros venimos llevando a cabo desde el año 2019, que es la curva de la violencia. ¿Qué hacemos nosotros en la curva de la violencia? En la curva de la violencia nosotros monitoreamos y documentamos tres unidades de análisis, homicidios, desapariciones y enfrentamientos en seis estados fronterizos del país, Falcón, Zulia, Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas. Nosotros, a través de diversas fuentes, incluso con entrevistas directas a las víctimas, hemos podido levantar una data que hoy por hoy nos lleva a decir que, en comparación con el trimestre inmediatamente anterior, es decir, con el tercer trimestre del año 2021, julio, agosto, septiembre, la violencia en estos estados o los homicidios incrementaron en un 19%. Nosotros cerramos este trimestre señalando que se generaron, o registramos, 210 homicidios en los estados fronterizos de Venezuela, 60 desapariciones y 51 enfrentamientos. ¿Por qué se genera esto? Nosotros venimos levantando diversas alertas desde el año 2019, cuando iniciamos este proyecto de presentar la criminalidad. Nosotros estamos acostumbrados a que normalmente se habla del centro del país como las zonas más violentas, se habla de estados como Caracas, Aragua, Carabobo, que siempre han estado en la cima de violencia. Pero nada se habla, o poco se habla, de los estados fronterizos del país. Los estados fronterizos del país tienen su propia dinámica, que se ve incrementada primero por la actuación de grupos armados irregulares en esta zona del país. Y ahora vemos cómo han surgido nuevas bandas criminales con alto poder de fuego que incluso amenazan a sectores muy puntuales de estas zonas fronterizas del país. Por ejemplo, el estado más violento en el 2021 se estuvo debatiendo entre Zulia y Bolívar. Zulia hemos visto cómo recientemente, incluso lo que es diciembre, enero, hemos visto gran cantidad de violencia en estos estados. Hemos visto cómo es muy común ahora decir que lanzaron una granada en Zulia, que asesinaron a un comerciante, que incluso hemos registrado hechos escabrosos, como que estas bandas llegan a las fincas, llegan a las zonas rurales del estado Zulia, amenazar a los productores, incluso a decapitar productores, a buscar territorio para ir controlando. Y es que muchos de los problemas de violencia en los estados fronterizos hoy por hoy surge por eso, por el control de territorio, por bandas que se enfrentan a grupos armados irregulares que tienen control de esta zona desde hace muchos años. Entiéndase, grupos armados irregulares como las disidencias de la FARC, como el ELN, y que ahora estas bandas quieren tomar el control de la zona. ¿Por qué? Porque en esta zona fronteriza por años lo que se ha manejado es la ilegalidad. Han sido negocios de contrabando, hoy en día negocios de narcotráfico, extracción de minerales, y por eso vemos cómo esta zona se torna día con día mucho más violenta. También a nosotros nos preocupa que dentro de este análisis de Curva de la Violencia vemos cómo se incrementan las desapariciones en estados como Bolívar y en estados como Táchira que han estado punteando en el tema de desaparecidos. Y es que la misma dinámica fronteriza, por ejemplo, en Bolívar, vemos cómo la gente que acude, los venezolanos que en medio de esta emergencia humanitaria compleja se trasladan a las minas a trabajar en la extracción de minerales, se someten a las condiciones de estos grupos que controlan las minas, y vemos cómo su familia nos reporta que tienen dos años, que tienen meses, que indicaron que iban a trabajar y no han regresado, y hechos similares suceden en las trochas o los pasos ilegales que se manejan en el estado Táchira, específicamente en los municipios Pedro María Ureña, en el municipio Bolívar y San Antonio. Es clara, hemos visto sobre todo en las últimas semanas situaciones irregulares en la zona de la Arauca, en la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, por supuesto en el amparo, de hecho fue noticia ayer, antes de ayer, por un nuevo enfrentamiento, que no sabemos exactamente qué ocurrió, porque solamente la noticia se da a conocer por la misma gente, desesperada, angustiada, preocupada, porque, bueno, porque corren el riesgo de perder la vida, y ellos afirman, digo, los pobladores del amparo, que habría sido por enfrentamientos entre estos grupos irregulares, entre el ELN y las incidencias de las FARC. A donde quiero ir con este comentario, clara, es que todavía no se reconoce la presencia, digo, por parte del Estado venezolano, la presencia de estos grupos irregulares en el suelo venezolano, mientras que desde Colombia se afirma, se confirma, se asegura que sí están en Venezuela. ¿Cómo podemos nosotros realmente determinar que sí están presentes estos grupos irregulares en territorio venezolano, clara? Bueno, mira, el trabajo de Fundarredes, o incluso a Fundarredes, se le conoce como esa organización que por años viene denunciando la presencia de grupos armados irregulares. Incluso al inicio, cuando se abierta la zona, hacía recorridos, en los estados fronterizos, en la capital, señalando que habían grupos armados irregulares, mucha gente lo canchó de que, eso no es así, de que en Venezuela cómo iba a haber guerrillas, cómo iban a haber grupos armados irregulares. Incluso nosotros en el año 2020 realizamos una alerta donde señalábamos que los grupos armados irregulares ya no solamente habitaban exclusivamente en los estados fronterizos de Venezuela, y es que se encuentran en 21 estados del país. Nosotros hemos podido ver claramente cómo el Estado venezolano, incluso representantes del Estado, han manifestado públicamente que los miembros de la FARC no son guerrilleros, que son revolucionarios, que son un partido político, que son bienvenidos en Venezuela, y con esto les ha dado entrada libre para que hoy por hoy hagan lo que hagan. Nosotros siempre hemos visibilizado actuaciones de los grupos armados irregulares, como el reclutamiento, como adoctrinamiento, como reparten cajas de CLAP en los estados fronterizos, en las zonas más aisladas de los estados fronterizos del país. Pero el año pasado, cuando comenzamos a visibilizar el conflicto armado del Estado Apure, en marzo del 2021, cuando en una emboscada las disidencias de la FARC se llevaron como prisioneros de guerra a 10 miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el Estado venezolano brindó unas declaraciones donde mostraba incluso unos videos, unos testimonios de madres que decían que en zonas rurales de Venezuela estaban los grupos armados irregulares. Incluso estos grupos, que ellos no quieren reconocer como guerrillas, sino que les daban el calificativo de Tancol, y así se refieren a ellos, a estos grupos que están allí. El Estado venezolano, por más que no quiera admitir que estos grupos, de alguna manera ha lanzado, señalando que estamos combatiendo estos grupos, los estamos eliminando, los estamos atacando, no vamos a permitir que traspasen nuestras fronteras cuando ya lo han permitido, cuando abiertamente la gente declara, la gente los reconoce, la gente de las zonas rurales, los pobladores les dice la gente del monte. Nosotros recientemente, incluso hoy, lo publicaremos en nuestras redes sociales, unos testimonios de una comunidad yucpa que habita en el Estado Táchira, que tiene aproximadamente 15, 20 días reclamando por uno de los miembros de esta comunidad que se encuentra desaparecido desde octubre del 2021, y ellos mismos señalan, ellos mismos manifiestan como la gente del monte, como ellos lo reconocen, han venido amedrentando, han venido incluso reclutando miembros de esta comunidad para asumarlos a su fila. Entonces, que el Estado venezolano no lo quiera reconocer, no quiere decir que los grupos armados irregulares no habitan en Venezuela. Sabemos que muchos sembradíos de drogas están en manos de los grupos armados irregulares, que controlan la explotación de minas, que controlan las trochas en la frontera, y que hacen vida incluso de la mano con funcionarios de la Fuerza Armada Nacional. Claro. Comentarios como este, le costaron la libertad a Javier de la zona. Me preocupa, me preocupa porque justamente, bueno, ustedes están, digamos, en el ojo, en la mira, ¿no? Y de verdad que te felicito por esa valentía de decir las cosas como son desde Venezuela. Y además te doy un abrazo solidario porque no queremos que te vaya a ocurrir absolutamente nada. Dios quiera que no vaya a ser así. Pero lamentablemente cuando se dicen estas cosas, pasa lo que ocurre o que ha ocurrido con el director de Fundarredes, Javier Tarazona. Porque, bueno, muchas veces como que quieren tapar el sol con un dedo y es imposible. Clara, no eres la única. Ha habido incluso comentarios y, de hecho, trabajos de investigación realizados por colegas donde se evidencia la presencia de estos grupos irregulares en Venezuela. Pareciera no haber interés, más bien, en atacar lo que hay que atacar. Mira, sin duda. Primero agradecida por esa solidaridad que tú has manifestado con Fundarredes y con nuestro equipo desde el día uno de esta detención arbitraria que hoy vive Javier. Y es que tal como lo mencionas, así es abierta la zona, esté hoy tras las rejas, así hayan intentado amilanar el trabajo de Fundarredes o de alguna manera callar el trabajo de Fundarredes, hoy por hoy nuestra organización sigue siendo la voz de esas personas, de esos grupos vulnerables de la frontera, de esos grupos vulnerables del país. Porque ya vemos que el conflicto armado no solamente es exclusivo de la frontera. Vemos cómo iniciamos el año en el estado Monagas, en el sector de Barrancas del Orinoco, como grupos armados irregulares, como esta banda, como este sindicato de Barrancas del Orinoco, empugna por el poder, por seguir ocupando sitios estratégicos en nuestro país y caer en conflicto. Entonces, que no lo diga Fundarredes, lo va a decir cualquier otra organización. Esto es algo que está a simple vista, es algo que hemos vivido por años y que ahora es peor, o sea, es más difícil ocultar esta situación. Entonces, sin lugar a dudas, los grupos armados irregulares controlan la ilegalidad de las actividades en Venezuela. Y esto, hoy por hoy, se permite gracias al amparo que les ha brindado al estado venezolano por años. Eso no es del 2021 en el conflicto de Acura, eso no ha sido en el 2022. Esto tiene muchísimos años y así lo hemos reflejado nosotros en nuestros informes anuales, en nuestros boletines y en nuestro informe de curva de la violencia también. Así es, claro, agradecido de verdad por este contacto. Y bueno, ya te decía, un fuerte abrazo, Dios te guarde, a ti y a todo el equipo de Fundarredes. Y bueno, esperando buenas noticias de parte de Javier y que, bueno, levantándolo mucho, pues ahí continúa tras las redes.